Hola a todos y bienvenidos a este espacio de Injusticia Ciudadana, un lugar donde la voz de los desamparados, de los desprotegidos, encuentra su podio, o como dice, el podio del arroz con podio. Así que hoy traemos un caso interesante, es un señor que dice haber sido víctima de estafa, pero mejor dejemos que sea él con sus palabras el que cuente la historia. Bienvenido. Hola señor. Hola, bienvenido a Injusticia Ciudadana, cuénteme. Muy bien, yo soy, mi nombre es Inmaculado, de la Caridad, nací allá en Alto Cedro, en el año 32, cuando aquello era como, yo recuerdo que había un botecito, que era el que cruzaba el río para ir al hospital. Sí, pero mire, lo que pasa es que Inmaculado necesitamos que sea breve porque esto es un programa corto, no tenemos tiempo de ir a Alto Cedro, a Macarí, a todos esos pueblos, no tenemos tiempo. ¿Nos puede decir cuál es su problema? Viene un hombre todas las tardes a mi casa y me roba mis ahorros, niña. ¿Y les roba sus ahorros y por qué no llama a la policía? Ya lo hice, pero ellos dicen que eso es normal. No, espérate un momentico, cuando usted llamó a la policía, ellos le dicen que es normal que venga cualquier individuo y les robe en su casa. Atención televidentes, porque yo creo que estamos frente a un caso grave de corrupción gubernamental. No, 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 obstrucción intestinal. No, yo digo corrupción... Sí, pero lo que yo tengo se llama obstrucción intestinal. A ver, porque es que no estoy entendiendo, no estoy entendiendo, no estoy entendiendo. ¿Qué es lo que comenzó ahí? O sea, que cuando usted va al baño, la persona viene y les roba. ¿A eso se refiere? Yo fui el que lo llamó por teléfono. ¿Usted llamó por teléfono al hombre que vino a robarle la casa? Mire, yo le explico. En mi pueblo había un botecito que uno se montaba para cruzar el río que iba al hospital que estaba en la otra esquina. Sí, 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 pero lo que pasa es que usted no puede, no tiene que abreviar, sea breve, sea breve, rápido porque el programa es corto y se nos termina. Y me robó el dinero. No, pero tiene que explicar... ¡Coño, pero me acaba de decir que abrevie! Sí, pero no tanto, señor. Yo me sentía muy mal de mi problema y lo llamé al hombre y él vino y me llevó al hospital. A ver, ¿usted llamó al hombre que le robó para que lo llevara al hospital? ¿Por qué? Porque él maneja una ambulancia. Ah, eso, y entonces usted llamó al 911, señor. Claro que llamé al 911 y por eso ya yo puedo explicar por qué se llama 911. Se llama 911 porque al otro día te llega un bill de 911 dólares. Ok. Cuando a mí me llegó ese bill, a mí me dio como un tdp. Y el hombre me tuvo que volver a montar en el aparate de Guarandinga esa y llevarme al hospital. Así un día y al otro día. Sí, sí, pero lo que pasa es que usted quiere demandarlos a ellos y eso es algo que es legal porque es un servicio que ellos brindan que es legal. Pero usted me va a decir a mí que me va a cobrar 911 dólares por yo no poder hacer caca. Bueno, si usted se quiere quejar, entonces este no es el programa adecuado. Usted puede ir a algún periódico, puede escribir a cualquier otro lugar. Esto no es un programa de caca. Ya, ese botecito usted lo marcó mucho en su vida, ¿verdad? Bueno, en ese botecito vine yo de los lados seguidos. Y, ¿qué es lo que usted quiere que haga el programa por usted? Que hagan un canal desde mi casa hasta el hospital para yo poder ir en el botecito cuando yo me sienta mal. Vamos a seguir continuando con esto porque de verdad que esto es un programa, señores, y usted es un programa que está dedicado a las personas que están necesitadas, de verdad, y usted no está necesitado, usted es un careguagua. ¿Qué tú me has dicho a mí? Que usted es un careguagua, un carecoco. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, a mí me va a dar un impacto! Ay, 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 ni se te ocurra llamar a las 911. ¿Y entonces, qué usted quiere que yo haga? Ve a mi casa, ve a mi casa, corre. ¿Y qué es lo que quiere que te busque de su casa? ¡El botecito! Bueno, señores, nada, nos vemos la próxima semana. Esto es Injusticia Ciudadana, un programa dedicado a usted. ¡El botecito, mi! ¡Para yo ya! ¡El botecito! ¡Así! ¡Para el estrés, ya encontré! ¡Un, dos, tres! ¡Tiene tres! ¡Para el estrés, ya encontré!